¿Cualquier persona puede ser media buyer o crees que hay que tener requisitos para serlo? Cualquier persona puede ser media buyer. Yo creo que cualquier persona puede ser cualquier cosa, hasta astronauta. Lo que sí es verdad es que el media buyer tiene que tener una serie de características muy bien definidas, igual que para otros trabajos necesita ser de una determinada manera. Entonces, como media buyer, necesitas, por ejemplo, ser muy organizado, muy organizado, porque ten en cuenta que todo el tiempo ahí en la nube estás invirtiendo dinero y estás comprando. Entonces, tienes que saber muy bien qué estás comprando, cómo lo estás comprando, cuánto compraste hoy, qué tan bien lo compraste, si compraste más barato que ayer, si compraste más barato que ayer porque ha sido, has hecho un cambio, no has hecho un cambio. Entonces, si ya el hecho de solamente con una campaña y hay que hacerle seguimiento, cuando puedes estar manejando 60, 70 campañas, claro, multiplicas lo organizado que tienes que ser para poder manejar todo ese volumen al mismo tiempo y saber también ver bien a nivel de analítica qué es lo que tienes que identificar rápido para ver qué cambios hay que hacer, etc. Entonces, por un lado sería ser muy organizado, por el otro lado te tiene que gustar, porque son muchas horas delante del ordenador y son muchas horas subiendo campañas y creando setups y pensando en la estrategia y pensando en la parte como del copy y entonces te tiene que gustar bastante. Y luego, tener también un buen criterio, porque el tráfico son dos cosas principalmente, son por un lado la parte técnica y por el otro lado la parte creativa. Entonces, conseguir unir las dos cosas es bastante difícil. Por un lado la parte técnica, todo lo que son píxeles, eventos, setups y demás, entonces todo eso lo tienes que tener muy bien, crear públicos que se alimenten, etc. Y por el otro lado tienes que saber detectar o tú crear el copy o cuando te pasan un copy saber detectar si eso va a convertir bien o no. Y también eso identificar si estás haciéndote esta B, porque puede estar funcionando mejor el A que el B. Entonces, hay que tener el feeling también del marketing, siempre pensando además en la conversión. El media buyer tiene que estar siempre pensando en la conversión, eso es un error que veo habitual. Hay veces que piensas, por ejemplo, en el lead, que es lo que tienes más cerca. Entonces, voy a comprar lo más barato posible. Pero a lo mejor si compras un lead más caro, porque viene por ejemplo de búsqueda, este lead de búsqueda es de más calidad que este. Aunque sea más caro la conversión. Aunque sea más caro, claro, pero está ya con una necesidad creada y está buscando una solución a un problema que tiene. Entonces, a lo mejor te conviene más pagar por este lead. Es como un equilibrio también entre volumen y calidad de tráfico. No todo es enviarlo a calidad, ni todo es enviarlo a volumen. Si lo envías todo a calidad, puede ser que por el precio de 5 leads baratos, uno te vaya a convertir y te vaya a compensar más que comprar un lead caro. Entonces, tienes que estar siempre midiendo las dos cosas, la calidad y el volumen. Entonces, también hay que analizar muy bien cómo te está yendo y qué merece más la pena. Sí. Yo todos los días, la mitad del día, lo destino a analizar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.